buenas y bienvenidos gentecita de youtube a un vídeo más y hoy vamos con minecraft pero si me da daño acaba el vídeo ok así que vamos allá bien gente ahora me parece excitable ok la idea es no hacer ese daño nos hacemos el mínimo daño y terminar el reto ok la siguiente es una especie de no hit de minecraft y la idea es es pues matar el drono voy a agarrar un poco más de madera y son las primeras herramientas yo creo que al principio vamos a aguantar bastante una especie de minecraft no hit vamos a dejar con mucho cuidado y vamos a hacernos un pico lo más mío me dan son los esqueletos y lejos y piedra un pico y un hecho lo típico si chachi pistachí bien ahora vamos a hablar no pero que vamos a estar comiendo es no perder ni un solo corazón ponemos uno y le haremos perdido ni un solo corazón ni medio nada no de nada super no hit ok y me veo con esto porque las vallas te pueden te pueden hacer daño en ser un gran enemigo de las vallas bien ok ahora leía al serio buscar un poco al serio buscar un poco de comida bien sacar un poquito de comida no sé por dónde estoy viendo nada y se agarra algo pero vamos a buscar comidita con la que tenemos para hacer un portal al negros, aquí estamos muy bien tenemos un crítico seleccionamos el servidor tenemos un poco de carbón tenemos comida lo siguiente sería buscar un poco de carbón tenemos que entrar esto guardado en la lava tengo dos de hierro tengo uno que hacer un jugo para cocinar también puedo cocinar de alguna manera yo en este reto vamos a probar más que la del abejo me parece es que la noche puede ser un gran gran enemigo no no funcionaba hacemos una espada hacemos otro horno y por qué no por si necesitaremos no para hacemos otro horno no 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 nada nada no nada 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 Aquí podríamos hacernos ya el escudo, bien esto es útil, porque si no nos revientan si vemos un esqueleto nos vamos a defender el esqueleto aqui, esperenme si o no si no lo vuelve a sacar mas de facebook, vamos continuar, voy a elegir al negro, como voy entonces se lo pueden hacer por mi mismo, voy por decir nada, no hay nada o en todas formas, ahorita por ahí, finalmente, saben que se tiene que encontrar la ovejas, las ovejas pueden ser clave porque asi podemos dormir, la noche, no de duda estoy cansado de la niega, ayyyyy no recuerdo de aquí en este lugar pues, necesitamos los pollos, y tengo una oveja, acá en estas zonas se le da más es por estar lejos de él, no, creo que me da un poco de gron con el vlog que va, a ver si cambia algo ya anda peor, había visto una oveja pero, no se donde, por acá no me costaría encontrar alguna palabra, veo un oso tengo un portal, eso no sirve para ir al leador creo que ya aguantó más que viviendo una oveja, no aparece cargue de guineo no llevo todo el cien ahí para el negro, que hay unas planes, acá tiene que haber una oveja así ahí, así mira, ok, no se si se puede mezclar la lana para solo la cama así que, por ahí hay más ovejas, perfecto, toma y toma, veamos, que añade un poco de azúcar, tortuguitas, 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 cuando a mí la bataste de alguna cosa no me da escama, ¿cómo va a poner el webcam? no me da esto, pero esto es maravilla, esto es poco en el mar. con apoyo, adiós pollo ay dios, pollo, pollo, polla Ahí la tenemos bolsa, la bolsa en un poquito, y aquí en el lado del lado, vamos jugárnosla un poco, en fin, hasta ahora no hemos perdido ni un punto de vida, ¿dónde puedo ver si me hice daño, no se puede ver eso, esta mage absorb, ahí esta, cero, ok, el daño que absorbí es de cero, un poco de miedo, ¿no?, y ya podríamos ir a la mer con este órgano, podríamos hacer un botoncito, ¿no?, con un cubito, bien, vamos bien, vamos bien, además el negre, eso sí va a ser difícil, buscar el carbono o algo, bien, vamos, aquí estamos por ejemplo el carboncito, bien, bien, estamos aguantando, estamos aguantando, vamos a sacar un esto, un poco de miedo, vamos a hacer, así, y así, este lado, ya no, vamos a sacar un poco de miedo, vamos a hacer, así, y así, este lado, ya no, vamos a sacar un pan, entonces cocina al otro, se va a tener para hacer el pico de hierro, hacer pico de hierro, hacer pico de hierro, hacemos cama, bien, dormimos, que llevamos 13 minutos sin hacernos ahí, vamos a hacer pico de hierro, vamos a hacer pico de hierro, vamos a hacer pico de hierro, un poco de hierro, vamos a hacer pico de hierro, vamos a hacer pico de hierro, vamos a hacer pico de hierro, Voy a poner otra cosa y vamos a ir acá, ¿ok? Así que voy a hacer con unas antorchas, ¿no? Voy a dejar la mesa ahí, ¿no? Bueno, necesito la mesa para hacer antorcha, pero... Tengo que... Ahí, listo, perfecto. Está bien. Tenemos comida suficiente como para ir a jugar. ¡Vamos a la mina! Únicamente no hace falta ir a la mina, pero aquí iría la mina. Arrachitamos un poco más de hierro, ¿no? Me vale, tenemos... Me va a crear un poco más, ¿no? Está para la mina. Es que iremos a los que... Se lo tiene... Tiene y una arraña... Se adoptan fuera, ¿no? Tiene el tiempo,色os. Se complementan un poco más. Claro que, no. Igual aceraces de enfadidad de su otro lado. Si,60. vamos a ir al resto de estos simbólicos de la espada creo que está mucho más profundo caminar por este es un poco peligroso si vamos a irnos seguirnos, vamos a tratar de ir a leer ¿dónde estaba el...? un poco de tierra para cruzar los rayos bueno, eso por acá está no es necesario, no, pero... es muy sencillo ahora, esto va a ser un cubo y poner el horno para esto quemarlo bien, el tema es que el agua ¿dónde habrá agua no? ahí vamos vamos a buscar el agua uno, dos, otro pero vamos bien llevamos si me consigo daño perfecto bien, bien, bien acá el dato es tierra y acá es poner tierra tierra así así, perfecto perfecto ahora no me acuerdo creo que hay algo algo así parece que es así no 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 más puede ser puede ser viajada si ya uy, casi la cago eh casi casi la cago ufff que no llega por alguna razón ahí el agua pero bueno, perdón si si la cae chaval bien voy a hacer por si se me rompe otro escudo y una espada bueno bueno htm bien bien vamos a sacarnos unos fotitos bien vamos con shader ¿eh? con shader puede pintar más espérame un segundo espérame un segundo si, si, si si van shaders mejor voy a cambiar el mundo van shaders ¿no? bien bien seguimos ahora la idea es de ir al nether acá es donde empieza lo verdaderamente difícil ¿no? no nada bueno esta si ahora van a hacer speedrun boludo mira tengo bastión bastión y nether fortress al lado este modo va a ser llegar a este y no a otra cosa uu preciado esto sin madera sin madera ok ya tenemos que tener mucho mucho cuidado si tenemos una pieza de de oro de oro me hizo ruido con mi diseño pero me tiraron a mi no ay no tenía esto puesto boludo me pico me pico me pico no pasa nada vamos a intentar conseguir las enderpearls sin sin recibir una de daño aquí ok 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 No caerse ahora Por favor Quiero caer Gracias por ver el video Bien Si que hago que haga ya Ay no puedo Si trollea un poco Y hace otro pico No tenemos madera Ya hay morelas por del portal Pero no supongo que no vamos para allá Como parece esta parte Bueno es que como en el medio Aquí hubo No hay que estar y 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